Antes de empezar, recordad que en la descripción tenéis un sorteo todos los meses en el que podéis ganar el videojuego que vosotros elijáis. Link del sorteo en la descripción. ¡Hola, amigos! ¡Buenas a todos! ¡One more time! Ya que estamos en otro vídeo del 60 Seconds Reatomiced, en el que el otro día hicimos un directo jugando varias partidas en el modo normal, en este vídeo vais a ver cómo hacemos una partida, vamos a intentar conseguir el logro de... ¡Por cierto, un avión! ¡Un avión! Vamos a intentar conseguir el logro de Timmy en una partida que vais a ver que es bastante, bastante trepidante. ¡Empecemos! Vale, partida nueva. ¡Ah, logros! Tienes aquí los cuadritos que son todos los logros. Vale, así ves cuántas cositas te faltan. Mira lo de la nueva especie, la mutante, la Mary Jane, la convertimos... Bueno, las cucarachas, ¿no? Se nos acumularon las cucarachas en el refugio y a Mary Jane, pues, le dio... se despertó rara. Vamos a hacer una partida nueva, que por cierto, podíamos probar. Hay un modo que mola, que es el... Supervivencia es el que es random, ¿no? Provisiones seleccionadas al azar. Vamos a hacer uno en plan supervivencia o desafíos, a ver. Ah, mira, perfecta tus habilidades posapocalípticas y desbloquea premios molones. Premios molones, ¿qué premios se desbloquean aquí? Podemos probarlo. Historias desafiantes y únicas. ¡Ah, y desbloqueas aspectos! Hay una de Timmy. Pues mira, vamos a hacer la primera. Vamos a hacer la de Timmy. Vamos a ver. Honor de explorador. La explosión ha destruido nuestro libro de explorador. Así como nuestro botiquín de primeros auxilios, hasta el mapa ha quedado hecho trizas de algún modo. Ahora los conocimientos de Timmy no tienen precio. Ah, vale, que él es Boy Scout, debe de ser. Debe guiarnos en esta pugna por la supervivencia hacia un futuro mejor. Tenemos que cuidarlo y protegerlo porque los exploradores heredarán la tierra. Vale, ahora la prioridad es que sobreviva él. Mantén a Timmy con vida hasta que llegue el rescate. Consigue que os rescaten los militares o alíate con otros habitantes del yermo. Manual del buen explorador y botiquín de primeros auxilios desactivados. Premio aspecto clásico para... Aspecto clásico. Día 1 Vale, vamos a ver aquí. Día 1. Podría haber sido peor, seguro. Por lo menos estamos aquí todos. Vale, esto sí que es random, ¿no? Hemos perdido el libro... Ah, no, vale, sí. Sin medicamentos. Hemos perdido el libro de explorador en la explosión. Sin ningún otro explorador... Sin ningún otro explorador ha sobrevivido. Puede que Timmy sea la única persona del yermo que fue a clase de supervivencia. Y ha sido que antes nos reíamos de él por eso. Ya no nos reímos. Hay que proteger al pequeño Timmy. Cosa que no hice yo en los vídeos en el directo que hice el otro día. El primero que siempre mandaba a que muriera o directamente no lo recogía era Timmy. Vale, empezamos con todos. Vale. Ahora estamos todos bien, ¿no? No hace falta nada. Es que, por cierto, los objetos de aquí son random o te los dan por alguna... Son escogidos. Vale, lo de la radio, ¿no? A ver si recibimos ahí lo de los militares, que eso nos puede salvar y tal. Porque, de hecho, una de las formas de pasarnos lo verá con lo de los militares, ¿no? Escuchar eso y que nos recojan que yo... El otro día hice varias partidas y no lo conseguimos ni una sola vez. Pero bueno, vamos a ver si hoy es el día. Día dos. Por suerte hemos traído la radio. ¿Podemos escuchar música? Sigue habiendo música, ¿no? No lo sé. Te parece llevarlo bien. Todos estamos fenomenal. Reaccionar. Ninguno tiene hambre ni nada. Estamos fenomenal. De hecho, no solo hambre, sino inanición o deshidratación. Demasiada radioactividad en la zona. Claro, si saco a alguien y lo llevo con la máscara, lo que pasa es que la máscara solo tendrá un uso en todo caso. ¿Sacamos a Mary Jane, que va con la máscara, o esperamos? De momento no. Bueno, vamos a ver si en los siguientes días baja un poquito. Hoy hemos jugado a un juego. Vale, no, no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada aquí para entretenernos. Aún sí tenemos lo del estadio, pero bueno, no hay opción de jugar. Si en todas las partidas que ha hecho, Timmy o muere o se va. Porque está harto de que no le dé de comer ni de beber. Vale, jugamos al B.O.B. Estuvo bien los primeros tres minutos. Acabamos cansados de que siempre saliese la letra P de pared. Debe de ser. Si Tim no bebe algo, no vivirá mucho más. Vale, ya empiezan a tener un poquito de hambre y sed. Vale, vamos a... Sí que vamos a mandar a alguien al día siguiente. De momento nadie grave. Sí que vamos a mandar a alguien al día siguiente. Vamos a mandar a Mary Jane a más. Somos muchos, somos muchos aquí. Y Mary Jane... No, Dolores es la que trae bastantes recursos, ¿no? Vale. Podemos mandar a Dolores. Lo que pasa es que, claro, tiene que quedar siempre un... Un adulto. Mejor quedarme con dos adultos por si acaso a alguno le pasa algo grave. Yo llevaría a Mary Jane, a lo mejor. No sé. Vale, a ver. Ted parece estar con un pie en la tumba. Tiene que beber algo ya, vale. Empezamos a tener ya ciertas necesidades. Deshidratación. 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 Y deshidratación. Fenomenal. Más vale que alguien venga... Mira, Mary Jane, vuelve con... A ver. Que se ve la máscara. Vuelve con comida y bebida o no vuelvas. Y así nos ahorramos tu futura comida y bebida. No sé si me entiendes. Vamos a llevarla con la máscara, ¿no? Cada uno tiene sus diferentes habilidades. Creo que está con la máscara... Bueno, la máscara va bien para todo. Sobre todo para que no vuelva enferma. Que si vuelve enferma o le das un montón de sopa... Y aquí están desactivados los mediquits, por cierto. La muchiquita molona. Vale, se ha llevado esto. Mary Jane se salió afuera. Té ya bebido. Vale, hemos bebido todos. Y no tenemos ni siquiera hambre ni nada. Vale, perfecto. Respirar el refugio cada vez más difícil. Ah, mira, no tengo nada de esto. Se habrá quedado algo atascado. Vale, no tengo ninguna opción de hacer nada. Así que nada. Ya veremos a ver si de ahí sale algún bicho y nos hiere a alguno. No, estamos todos fenomenal. Todos fenomenal. Ignoramos los problemas de ventilación y nos centramos en otras cosas. Como era de esperar, acabamos todos con un ataque de tos importante y con dificultades para respirar. Pero al día siguiente estaban bien. No saben qué ha pasado, pero ha pasado. Vale, no ha pasado nada. Pues ahora tenemos todos un poquito de hambre, ¿no? Hambre, hambre, hambre. Eh, Timmy no. Timmy aguanta más tiempo sin comer. Cada uno tiene su velocidad a la que le baja el hambre y la ser. Sí, lo bueno es que Mary Jane se haga mutante, pero creo que si va fuera y por lo de la radiación se muere. ¿Tiene que ser las cucarachas o también puede ser de salir fuera? Ojalá pudiésemos irnos, quedarse aquí de brazos cruzados, acaban volviéndonos más locos todavía. Recuerdos de estar en la playa. Vale, vamos a ver. Día 7. ¿Mary Jane volverá o qué? Es como el otro día que acabamos con 15 litros de agua porque Dolores no paraba de traer agua siempre. Acabamos con 15 litros de agua. Si quedarse aquí significa estar a salvo no tenemos ningún problema. Vale, rugen las tripas. A ver. Hambre, sed. Hambre, sed. Sed, hambre. Pero nada grave. De momento aguantan. Aquí no duerme ni el gato. Sufrimos de insomnio desde que llegamos aquí, pero ahora es peor que nunca. Si no lo resolvemos. Ah, vale. El insomnio se resuelve con el botiquín. Bueno, un buen medicamento estos que te dejan ahí medio dormidito. Empiezan a estar ya todos con cara de no estar muy bien. En fin. Haciendo caso a misa los síntomas, intentamos al menos dormir una o dos horas. Nada. Estamos más cansados aún que antes y todavía hay otros problemas que debemos resolver cuanto antes. Vale. Comer y beber. Creo que vamos a tener que comer y beber ya mismo. Deshidratación y nanición. Hambre. Deshidratación. Deshidratación. Hostia, el agua se nos va a ir, eh. A ver si hay algún evento de estos ahí que salen al vecindario o viene alguien y intercambiamos algo porque, madre mía. Podemos quedarnos de brazos cruzados en este búnker minúsculo o empezar a pensar cómo irnos lo más lejos posible. Vale, ahora es cuando esto a ver si oímos lo del gobierno o la radio, ¿no? Vale, o otros supervivientes. Día 9. Cara de sufrimiento si están todos ahí un poco... Oh, la radio. Los militares vienen a salvarnos, chicos. Buenas noticias. El gobierno ha emitido un comunicado sobre la evacuación de los supervivientes de la zona. Instan a todos los oyentes a esperar hasta la próxima comunicación que tendrá lugar en un par de días. A ver si hay un par de días, pero luego pasan muchos más días hasta que vuelves a recibir la... Esto de radio, ¿no? Pronto saldremos de aquí. Dolores sigue cansada y parece que no se le pasa. Vale, están todos... Están todos joya. Timmy necesita comida hoy o nunca. Vale, empezamos a estar... Hambre... Cansancio... Inanición... Cansancio... Inanición... Y... Mary Jane... Hay algún tipo de conejo grande y peludo en las tuberías. A veces se asoma y observa la triste reserva de comida que tenemos. No podemos dejar que se la coma. No puede estar aquí mientras dormimos. La escopeta... Lo que pasa es que creo que luego la escopeta se estropea, ¿no? La escopeta será mejor para el conejo este antes que un hachazo, ¿no? Vamos a ver. ¿Y esto nos dará comida? La niña nunca volvió, pues... Vale, hemos reventado la escopeta. Creo que Mary Jane no era tan buena sobreviviendo, ¿eh? No era tan buena jugando al Fallout 4. Las latas están a salvo por más que le pese al mutante peludo. Parece que seguimos encabezando la cadena alimenticia. Somos unos cracks. Vale, pero la escopeta ha explotado. Bueno. Atele rugen las tripas... Vale. Tim se ha quedado dormido en la silla. Ah, se queda dormido en la silla. Vale, que está agotado. No pasa nada. Hambre, cansancio y nanición. Cansancio, hambre. Nada, nada, nada. Bien. A ver. Encendemos la radio y a ver si recibimos alguna noticia. Mary Jane. ¡Oh, Mary Jane! ¡La puerta! ¡Ha vuelto Mary Jane! ¡Ey, no está enferma! ¡Ey, no se ha roto la máscara! Hay veces que vuelve desgastada. ¡Fenomenal! Por cierto, el mapa este está inutilizable. Vale, la máscara la recuperamos, chaval. Captamos una señal muy débil y sintonizamos la frecuencia de emergencia del gobierno. Buenas noticias. Los niveles de radioactividad han desaparecido casi por completo. Debería ser menos arriesgado salir a la superficie ahora. ¡Qué alegría más grande cuando vimos a Mary Jane volver al refugio y de su viaje a la superficie! Cuando un hombre está lo suficientemente desesperado, cualquier lugar es bueno para buscar comida y agua. Nuestra expedición volvía a casa con las manos vacías cuando se toparon con un montón de cubos llenos de basura. Quiero decir, de cubos de agua en nuestro barrio. Lo que para unos es basura, para otros es un tesoro. ¡Bendita basura! ¡Eh, hemos recuperado! ¡Hemos encontrado otra escopeta! Uno de nuestros vecinos preapocalípticos se había deshecho de un par de latas de sopa que estaban sin abrir. ¡Ja! Él se lo pierde. Y ahora está en su refugio debe sentirse como un idiota con un jardín como este. Cualquiera se sentiría igual. Vale. ¿Uno de lata solo? El pacifista de la otra calle tiró su rifle. Ahora es nuestro. ¿Funcionará? ¿Y qué es lo que ha traído Mary Jane? Porque lo de la comida era de un vecino y la escopeta de otro vecino. ¿Mary Jane no ha traído nada? Vamos a mandar a Dolores. Hambre, sed. Sed, hambre. Hambre, cansancio. Cansancio, hambre, sed. Vale, nada, vale. Vamos a mandar a Dolores. Para la siguiente. Eh. Rin, rin. Eh. Ahí estábamos pensando que jamás volveríamos a abrir un teléfono. Cuando de repente empezó a sonar uno en el exterior. Vale, esto es lo de que vamos hacia afuera. Que vaya Dolores. Que ya la manda más de una vez. Y la verdad es que no le iba mal. Menos cuando lo mandé al tanque y explotó el tanque. Vale, vamos a ver. Cuando respondimos la llamada oímos claramente un suspiro de alivio. Se trataba de un grupo de supervivientes del cercano pueblo de Hill Valley. Empezamos a ponernos al corriente hasta que se cortó la llamada. Les debe de haber pasado algo, pero esperemos que vuelvan a llamar. Dolores lleva mucho tiempo sin comer. Vale, hay una de las formas de pasarse esto que era aliarte con otros vecinos. O sea, con otros supervivientes. Deshidratación y inanición. Hambre, deshidratación. Inanición. Y Timmy. Timmy de todo. Nos vamos a quedar sin comida. Creo que vamos a tener que prescindir... De Mary Jane. No vamos a sobrevivir con todos, eh. Y Timmy necesita comer y deber. Creo que mira, ahora les alimento y luego a partir del siguiente. Ya miraré yo... Hay poca radiación, ¿no? Ah, si lleva maleta puede llevar más cosas, ¿no? Le podemos dar... Hombre, el hacha... Le podemos dar... Le podemos dar... El hacha y la máscara. La máscara la hará falta. Ahora que no haya apenas radiación. El hacha, el candado, la radio... El rifle... Sopa... ¿Hace falta que le demos el hacha? Estados Unidos seguro que encontraron un arma en la basura. Claro, con la maleta puede llevarse tres cosas. Que obviamente no hace falta llevarse tres cosas. ¿El hacha le hará falta realmente? Bueno, le íbamos con el hacha. ¿O no? Bueno, si no vuelve... De hecho, no hace falta entonces la maleta. Que se vaya solo con la máscara. No pasa nada, eres una valiente. Una mujer fuerte e independiente. Necesito un montón de cosas. Sí. Vale, de momento estamos bien, más o menos. La comida empieza a escasear un poquito, pero... Vale, dolores salen a la superficie. Ojalá regrese sana y salva. Vale. A ver. Hambre. Creo que Mary Jane... Creo que voy a dejar de alimentar a Mary Jane. No, ¿o qué? ¿Dejamos de alimentar a Mary Jane? Es que el agua se nos va a acabar. Y lo importante es que sobreviva Timmy y por lo menos un adulto, ¿no? O sea, Ted y Timmy, de momento. Mary Jane... La familia es importante, pero Timmy es más importante. Lo siento mucho, Mary Jane. ¡Ay, Mary Jane! No nos apasiona demasiado el extraño olor del refugio, pero cuando empezó a volver a quemado, nos dimos cuenta de mucho de... Lo mucho que nos gustaba el olor a nada quemándose. ¿A nada quemándose? De antes. Ah, vale, sí. Antes no se quemaba nada. Tenemos que apagarlo cuanto antes y salvar provisiones. No hay tiempo para protegerlo todo. Vale, tengo que salvar algo. Lo único que... Vale, esto no tengo y esto no tengo, pues solo puedo salvar la radio. Pues salvamos la radio. Vamos a ver. Así se siente tener hermanos favoritos. ¡Ey! ¡Ey! Estaba con deshidratación y no se ha muerto. Cuando está con deshidratación aguanta todavía algún día, ¿eh? Está exagerando. Casi pudimos apagar el fuego y nada parece haberse dañado. O al menos no demasiado. Ojalá no vuelva a repetirse o tendremos que llamar a los bomberos. ¿Quedará un bombero vivo? Vale, a ver. Ted, hambre, nada grave. Deshidratación. No es tan grave. Ayer estabas igual de deshidratada y sigues viva. No pasa nada. Podemos decir cosas. ¿Será las tuberías? Vale, relajarnos con las damas, ¿no? Por ejemplo. Mary Jane va a despertarse muerta. ¿O qué? ¡Oh! Mary Jane despertó muerta. Vaya, vaya. Mary Jane se puso negra al enterarse de que no quedaba ni una gota de agua. ¡Ah! ¡Se ha ido! Se fue al yermo dando gritos diciendo que lo lamentaríamos y que iba a tener su ración de agua sí o sí. Vale. Va a volver a por venganza. ¿Nunca he visto cuándo vuelven a por venganza? Hambre, sed... Nada, nada grave. Aguantamos. ¿Juemos a un juego llamado ¿Qué odias más en el mundo? A ver, no hacíamos más que decir el nombre de nuestro vecino. Recuerdo que la muy comadreja tenía una caja fuerte en su salón. ¡Ostras! Vale, pues tenemos que... ¿Vamos o no vamos? Yo iría, pero claro. Si Timmy muere, no conseguimos el logro. Y si Ted muere, morimos ya. Porque es el único adulto que queda de momento. Y esto es de las cosas que puede salir bien o salir mal, ¿no? Claro, nunca veía cómo volvía porque yo me moría antes. Cierto, ¿ves? También. Esto puede salir bien o puede salir mal lo de la vecina, ¿no? Bueno, vamos a ir con Ted. Bueno, ¿quién es mejor explorando? Bueno, Timmy es Boy Scout. A Timmy le irá bien. Que es importante, pero... Pero si muere Ted también se acaba la partida igualmente. ¡Timmy! ¡No, Timmy ha vuelto malito! ¡Maldita sea! Si apenas había radiación. ¡Eh, ha encontrado un mapa! Ha encontrado un mapa. Claro, si pones aquí en plan de, mira, busca aquí, que aquí hay agua. No lo sé. Vale, hemos encontrado un mapa. Vale, cuando abrimos la caja fuerte, oímos una fuerte explosión y la habitación se llenó de un humo denso de color a huevos podridos. El muy cerdo puso una trampa en la caja fuerte. Sí, nos retrasó un poco. Pero no impidió que nos lleváramos sus más perciadas posesiones. ¡Chúpate esa, Ned! Lo malo es que... Ned Flanders, por cierto. Es nuestro vecino de Flanders. Lo malo es que ahora no hay quien quite esa peste a nuestra ropa. Vale. Hemos encontrado un mapa. No es gran cosa, la verdad. Vale. Le damos sopa también porque eso le ayuda con la enfermedad. Y deshidratación. Vamos a ver. Hostia, el agua. Y el agua se nos va a ir, ¿eh? Ese señor siempre nos pida por sorpresa. Podría significar cualquier cosa, buena o mala. Esto es lo típico que puede ser algo bueno o algo malo. Necesitamos algo bueno. Así que vamos a abrir la puerta claramente. Tenemos una escopeta y un... Y un hacha. Que puede salir mal. Fin de imágenes. ¡Oh! Ha vuelto. ¡Oh! Estoy enfermo. Se ha reventado esto de aquí. Tres de agua y tres de sopa. Sí que ha traído dos de... ¿Ha traído dos de agua? ¿Podría ser? Dos de agua. No está mal. Un grupo de viajeros con máscaras antigas. ¡Ah! Esto ha sido los de la puerta. Nos dio agua purificada antes de poder darle las gracias. Dieron media vuelta y se marcharon. Abrir la puerta fue bastante arriesgado. Parece que hemos pillado un virus. Vale, lo del agua serán los del Hill Valley este que hemos hablado por teléfono. Y que están agradecidos y por eso no sudan. No sé. Vale, y ha vuelto dolores. ¿Y con qué ha vuelto dolores? Con nada. ¿Ha vuelto sin nada? Y encima se ha cargado la máscara. Teda cae de enfermo. Hambre, cansancio, inanición, enfermedad. Sopita. Y a Timmy hay que darle sopita para que se cure la enfermedad. Vale, bueno. De comida y agua, vamos tirando. Ha vuelto sin nada. Vale, pues tenemos que volver a mandar otra vez a Dolores. A ver. Vale, vamos a mandar a Dolores otra vez. Timmy aseguró que la noche anterior no pudo dormir por los ruidosos e incesantes ronquidos de Ted. Enfadado contraatacó con chistes sobre el tamaño de las orejas de Timmy y lo que hizo enfurecer aún más. Busca desesperado una solución. ¿Qué se puede hacer al respecto? Jugamos y nos entretenemos, ¿no? Maleta. Te meto la maleta y te tiro para afuera. A entretenerse un rato. Vamos a ver. Mándala con el hacha. La tendré que mandar con algo. Y menos mal que estos no contagian a Dolores. Que si no ya los tendría todos en la caquísima. Al final Timmy se ha conformado con ponerse fichas de damas en los oídos. Para no oírlos. No es lo que aconsejaría a los médicos, pero funcionó. Ah, vale. Eso era para ponérselos y no oír los ronquidos de Ted, ¿era? Deberías hacer algo con la enfermedad de Ted. Dale, dale. Pues vamos a ver, porque estamos bastante pochetes. Enfermedad, sopa. Inanición, sopa. Enfermedad, sopa. La sopa, chaval. La sopa. Y manda... Ah, no. Dolores está demasiado cansada. No, no puedo mandar a nadie. No puedo mandar a nadie. Porque Ted está enfermo y Timmy está enfermo. Bueno, puedo mandar a Ted. Porque aunque se muera, Dolores es adulto y podría seguir la partida. Sí, voy a mandar a Ted. Seguramente muera. ¿Lo mando con el hacha? Ok. A Timmy no, a Timmy no. Si se muere Ted, la partida sigue. Si se muere Timmy no, porque estamos haciendo el logro de Timmy. ¿Lo mandamos con el hacha a Ted o qué? Vamos a mandarlo con el hacha. Aunque no conviene perder el hacha. Pero bueno, tenemos todavía el rifle. Ted. ¡Aguántate! Pues vamos a ver. Pues aquí estamos, ¿no? Fenomenal. ¿Influye en algo donde pones la X del mapa? ¿Por qué? Tiene salida a la superficie. Esperamos que vuelva pronto. Vale, he seguido con esto. Vale. Dolores tiene deshidratación y Timmy enfermedad. ¿Con esto se curará ya? O, claro, dependerá del nivel de la enfermedad, ¿no? La música de la radio se detuvo de golpe y pudimos disfrutar de una transmisión del ejército. ¡Ah! A ver, evacuación. Hay que hacer algo primero. Todos los supervivientes deben colocar algún tipo de señal en alguna parte para indicar que siguen vivos. La ubicación nos la proporcionan en forma de coordenadas. Ah, vale. Tenemos mapa. Truco. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Timmy se ha recuperado, chicos! ¡Timmy está joya! Timmy Joyer. Solo con un vistacillo rápido al mapa conseguimos toda la información que necesitamos. Dejamos un mensaje en una botella. Mesa china bottle. Gran canción de polis. Dolores lleva mucho tiempo sin comer. Dolores... Está bien. Y Timmy... Un poquito de agua. Vale, vale. Aguanta... ¡Nuuu! ¡Nuuu! Luis, ahora el hacha nos vendría bien. La trampilla de la esquina. Ha estado cerrada desde que llegamos al refugio. Pero hay ruidos. ¡Espero que no me ataquen! Vale. Se han vuelto locos. Se han vuelto locos. Ya está, se han vuelto locos. Estamos finos. Estamos finos. ¿La locura se va sola o qué? Meterse en un túnel estrecho y oscuro no es buena idea y menos con esos ruidos extraños. Hasta aquí arriba se nos pone la piel de gallina. Dolores sigue cansada. Parece que no se le pasa bien. Dolores se ha vuelto loca. Y Timmy está raro. Estamos fatal. ¡Locura! 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 ¿Con qué se cura la locura? Una joven vestida de blanco para contarnos que su hermano gemelo había desaparecido y que seguramente lo tenían preso en un campamento bandido. Lo mandó loco. ¿Alguno de los dos? El chico trató de vencer a un gran líder bandido y su hermana se teme lo peor. Afirma que somos gente respetable y de confianza y cree que podríamos ayudarla a rescatar a su hermano. ¿Mandamos alguno con la escopeta? Quiero decir, tenemos que jugárnosla. Necesitamos cosas. Lo que pasa es que si mando a Timmy y muere, hemos cagado. Y si mando a Dolores y muere, hemos cagado. Entonces, ¿qué hago? Sí, sí que... Timmy con escopeta. ¿Puedo llevar la escopeta ahora? Va, Timmy. Venga, va. Está raro, pero yo creo que una escopeta, darle a una escopeta a un niño loco... Que puede salir mal. Aunque no me ha dado opción de llevar la escopeta. Se ha oído un tiro. ¡Timmy es un héroe! ¡Timmy, eres un héroe! La chica congregó a un grupo de amigos y pusimos rumbo a lo que resultó ser una misión exitosa. ¡Sí! Localizar el gemelo perdido fue pan comido. Estaba colgado en lo alto de una especie de antena junto a la valla, tratando de liberarse. En su duelo con el líder bandido perdió una mano, pero el grupo atendió rápidamente sus heridas y sobrevivirá. Vale, eso ha sido el otro que me da igual que haya perdido una mano. Los gemelos nos dieron un millón... ¡Un millón de euros! Un millón de gracias. ¡Maldita sea! Y nos prometieron que volveríamos a veros. A vernos. Vale, más adelante vendrán con comida o agua o algún objeto guay. Dolores aún no está en pleno uso de sus facultades. No, no. Aquí no se puede pegar, ojo. Inanición. Y... Timmy está bien. ¡Oh, no! Se niega a comer sopa. No es normal. Es difícil saber si podemos hacer algo por ella, pero intentaremos animarla un poco. Claro, si tienes esto, es lo que me dijiste, es que con estas dos cosas puedes hacerte un botiquín. No sé cómo, pero... No puedo curarla. O sea, la locura. Se va a quedar supertroker. ¡Mira el pelo de Timmy! Timmy ahí con su pelo a lo afro. ¡Impresionante! Son tiempos difíciles. No es fácil levantar el ánimo a todo el mundo. Ahorremos energía para más tarde. Dolores sucumbia a la locura. Vale, no voy a poder curarle la locura. El estado mental de Timmy nos preocupa. Parece estar empeorando. ¿Eh? No necesita mucho, pero agua sí. Vale. A ver... Deshidratación. Y Timmy... De momento está bien. ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, no tenemos nada para comerciar, así que... Lo sentimos mucho. Era cambio de agua... Bueno, igual. Antes se me va a acabar la sopa. ¡Eh! ¡Oh, ha vuelto Ted! ¡Ha vuelto trago! ¡Enfermo! Pero no herido. ¡Oh, ha vuelto con... Sopita buena! ¿Sopa y agua? ¿Puede ser que haya vuelto? No hemos hecho ningún trueque. Esperamos haber tomado la decisión correcta. Al hombre no le ha sentado muy bien. Eso es lo de antes, que hemos dicho que no. Ted ha vuelto a sábado de su viaje a la superficie. En las afueras de la ciudad solía haber un gran aparcamiento. Ahora parece más un desguace plagado de coches reventados o totalmente chamuscados. Aún así, pensamos que merecería la pena echar un vistazo. Al parecer, la bomba le amargó la fiesta a alguien. Pero por suerte, eran unos amantes de la sopa de tomate. Todo el aparcamiento estaba lleno de latas indestructibles. Si estaba lleno, ¿por qué me has traído solo dos? Nosotros regresamos de la expedición, pero el hacha no ocurrió la misma suerte. Bueno, hemos perdido el hacha, pero tenemos todavía la escopeta para defendernos. Dos de sopa. Bueno, Dolores sucumbe a la locura. Bueno, eso ya estaba antes. Inanición. Vale, tiene que comer. Y eso sí, también como está enfermo, tenemos que darle eso. Locura, hambre, nada. Locura, deshidratación. Vale, tenemos tres latas de comida. Y dos de esto. Mierda ya, Dolores. Dolores está segura de que sobrevivirá, pero si está loca. Pero bueno, le tenemos que mandar. Ahora mandamos a Dolores. Quiero decir, así ahorra. Tiene que haber siempre uno de expedición porque tenemos comida para dos. Observamos varias marcas añadidas a posteriori. Alguien ha señalado una ubicación cercana a nosotros. Vale, esto es lo típico de que puede haber algo bueno o algo malo. Mandamos a Dolores. Igual se muere. ¿O qué? Sí, Timmy está ya en las últimas ahí. Bueno, está bien. Está un poco loco, pero está bien. ¡A la loca! Mandamos a la loca. A ver qué pasa. No hay nada más peligroso que una mujer loca en busca de... ¡Eh, ha vuelto! ¿Ha vuelto más tiesa de lo normal? ¿Ha vuelto menos loca de lo normal? ¿Antes estaba más loca, puede ser? Hemos encontrado una linterna. Bueno, no sabíamos si encontraríamos lo que fuese que hubiese escondido el que hizo las anotaciones en el mapa, pero pronto las pistas empezaron a encajar. Tras una hora acabando en el parque, o en lo poco que quedaba de él, hallamos una linterna. Lo que necesitábamos. Vale, no está mal. Su mente sigue trastornada. Pero creo que Dolores ha mejorado. Raccionar, locura, hambre, enfermedad, cansancio, sed, hambre, fatiga. El pobre Ted está en la caquísima. Pero está enfermo. Le tenemos que dar sopita. A Dolores la vamos a mandar ahora, luego de viaje, ¿no? Timmy, locura, le damos sopita. Tiene hambre. Mira, le damos un poquito de sopa para que se vaya ahí con todas las fuerzas de expedición. A ver. ¿La mandamos con algo? ¿La mandamos con... Con el mapa? Es que el mapa igual nos hace falta luego para... Si nos llama a los militares, ¿o qué? ¿Qué más tenemos? El candado, ¿no? El candado nos sirve para protegernos si viene alguien hostil. Escopeta. Es que también nos sirve para alguien hostil. Aunque... ¿La mandamos con la escopeta? No, sin nada. ¿Sin nada? Apelo. Apelo descubierto. Venga, va, sin nada. Sola. A Dolores unas semanetas a Cancún. Sí, se le pasa, ¿no? La locura. Venga, va. Vamos a ver. Estamos sobreviviendo al límite, pero dentro de lo que cabe, bien, más o menos. Vale. Salve a la superficie. Ojalá regrese sana y salva. Timmy ya no es nuestro Timmy. Estamos muy preocupados. Vale. Sopa y Timmy tienen locura. ¿Y nada más? Pues nada. No, no tenemos... El cuello de basura da cada vez más asco. Lo bueno es que al verlo perdemos el apetito y comemos menos. ¿Eso realmente... O sea, ¿lo cuentan como una historia sin más? ¿O realmente está haciendo que ahora el hambre me baje más lenta? Por algún motivo nos gustaría ordenar esta leonera y limpiar un poco. Esas cucarachas verdosas son un buen aliciente. No, no tengo nada. Así que nada. ¿Y ahora Ted se habrá curado ya? Ted tenía deshidratación. Hostia, no me he fijado. Bueno, no se ha muerto. ¡Ay, las cucarachas! ¡Madre mía, el amor hermoso! ¡Qué bicharraco! Vale, si bien eran más... Tenemos... Ah, no tenemos nada de música... Ah, sí, le podemos poner la radio y entonces no trae comida. Porque a la cucaracha mutante, si le tocas música, te trae cosas. Ted, deshidratación. Y sopita. Y... Locura, sed, fatiga. Está bien, está bien, está bien. Dibujos en una pared medio de ruido cercana. Era un mapa rudimentario de la ciudad con un lugar marcado con una X. Otra vez esto. No, es que si mando a cualquiera y se muere, ya perdemos. Hemos hecho varias expediciones. Vamos a esperar, porque además están un poco... Ted está enfermo y Timmy está loquísimo. O mandamos a Timmy. ¿Timmy sobrevivirá? ¿Aguantará una expedición? Le he dado agua a Ted, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Timmy aguantará una expedición? No, no. Venga, vamos a aguantarlo. Ya le hemos dado mucha caña a Timmy, ¿no? Está peludo, sí, está peludo. Timmy loco con escopeta es Dios. Si está loco es mejor, porque cuando lo mandas... Claro, si lo mandas al yermo sí que le pones ítems. Si lo mandas a una expedición de estas, no se va con ningún arma. No vamos a mandar a nadie, porque yo creo que ninguno está en condiciones. Día 28, radio. Los militares vienen a por nosotros, chicos. Por cierto, vamos a cambiar esto de aquí. Aquí que tiene pinta de haber un supermercado. Me mento. Igual se nos escapa una gran oportunidad, pero decidimos ignorar las indicaciones del muro. Igual hay alguien tan imprudente, pero nosotros no. Deberíamos hacer algo con la enfermedad de Ted. Timmy no ha recuperado una cordura. Pero se está recuperando, ¿no? ¿O qué? A ver, Ted, enfermedad, sopita. Timmy, deshidratación. Agüita. Estamos. Los militares emitieron otro comunicado rogando paciencia y diciendo que esperásemos más instrucciones. Fuck. Parece que la evacuación no tendrá lugar tan pronto como nos gustaría. Día 28, vamos. Además, el oficial del ejército que habló durante la transmisión pidió a los supervivientes que llevasen depósitos de gasolina a la parada de autobuses. Quizá tardemos un poco, así que tendremos que usar una máscara anti-gas. ¡No tengo! Tiene que ir Timmy. Porque Ted ya está enfermo. Bueno, al final hemos ido a lo de la parada. Creímos que era demasiado arriesgado a llegar al ejército sin una máscara anti-gas. Vale, al final no hemos ido. Parece que el rescate se pospondrá un tiempo. Ted aún no se ha recuperado. Ted, enfermedad, sopita. Timmy le cura fatiga. Ted está tardando mucho en recuperarse, ¿no? Escuchar un rato la radio. Venga, vamos a ver si sale algo. ¿Eso que se ha oído es una rata? Timmy está más sucio de lo normal. Ah, mira, otra cucaracha. ¡Una cucaracha mutante! ¡Una cucaracha mutante! En fin, maldita sea, saltó una especie de chispa en el... ¿Hemos perdido la radio? ¡No! ¡Hemos perdido la radio! Deberíamos hacer algo con la enfermedad de Ted. ¡Le estoy dando sopita, pero no se cura! Ted, toma sopita. Y Timmy aguanta. No, las cucarachas las dejamos, que las cucarachas están bien. Las cucarachas no son un problema. No las vamos a matar. Aunque tampoco tenemos nada para hacer música y que nos traigan comida. Pero bueno, por lo menos nos matan. Y mutaban a Mary Jane, como nos pasó en la partida anterior. Pero... ¿Alguno de estos también lo muta? ¿Lo muta para mal o para bien? Ya vendrán tiempos mejores, pero de momento tendremos que adaptarnos a la nueva situación. Están aquí las cucarachas. Nosotros también mantengamos la calma. Al fin y al cabo son solo cucarachas. ¿Timmy ha caído enfermo? ¿Por la locura? Madre mía. Se nos va a acabar la sopa, eh. Demencia. ¿Timmy está muy trocker? ¿Le doy algo a Timmy? Fatiga, hambre, sed, demencia enferma... De momento nada, ¿no? Los gemelos se pasaron hoy por aquí por si teníamos un mapa de la ciudad en el refugio. Su grupo crece por días y poco a poco se están quedando sin espacio en la tienda. Así que están recorriendo la ciudad en busca de un buen lugar para establecer un campamento. ¿Mapa? ¿Nos van a rescatar los otros supervivientes? Ha vuelto la mujer. Sin botiquín. Con comida y agua. No está mal. Y no está enferma. Solo está loca y cansada. No hace falta que nos lo preguntasen dos veces. Son majísimos y es increíble cómo se vuelcan con los demás. Les enseñamos el mapa y les indicamos varios campamentos bandidos a evitar. Nos dieron las gracias y se quedaron a charlar un ratito. También dijeron que les encantaría que fuésemos a verlos una vez instalados en el nuevo campamento. Esa será nuestra salvación. A ver cómo termina la cosa. Durante el desayuno nos dimos cuenta de que faltaban reservas. Primero pensamos en los comunistas. ¡Malditos comunistas! Pronto descubrimos que había sido Timmy. ¡Maldito Timmy! Por lo visto se ha vuelto Majara. No deja de murmurar... ¡No! ¡Ha roto una botella de agua! No deja de murmurar que queremos matarlo de hambre y nos lanza miradas amenazadoras. Nos alegramos de ver a Dolores de vuelta a salvo. Vale. Como personas cultas y refinadas que somos, sin duda fuimos al teatro en el pasado. Y nos sentimos muy orgullosos de admitir que solo nos quedamos fritos en una obra. ¿Esto qué es? No nos costó nada encontrar el edificio y decidimos entrar en busca de provisiones. Ah, vale. En el teatro. Y encontramos tres de agua y dos de sopa. ¡Toma ya! Timmy rompe una pero encontramos tres. Si el único atrezo de la obra consistía en unas cuantas botellas, tuvo que ser aburrida de... Verdad. De cojones, no, de verdad. En el escenario solo había botellas. Por suerte algunas seguían llenas. Esperábamos que la cafetería estuviese en un estado lamentable, pero en la exposición atómica le había perdonado la vida y pudimos contemplar la maravillosa selección de comida. Era realmente gráfica. Latas de sopa, de tomate pequeñas, medianas o grandes. Las grandes llevaban nuestro nombre. Vale. Timmy siempre se le ha ido a la pinza, pero en unos días estará loco para siempre. Enfermedad. Sopita. Locura, hambre, cansancio, fatiga. Nada, hombre. Timmy, deshidratación. Le damos... Si le damos de comida a Timmy le serviría para lo de... Porque dice que piensa que queremos matarlo de hambre. Si le damos comida, se le quitará la locura. Con el tiempo. Ahora que tenemos más comida, podemos aprovechar. Ah, mira. Ahora podemos mandar a Ted. ¿Porque Ted está bien o está enfermo? A ver. Ted está enfermo. Y Dolores está cansada. Y Timmy está enfermo y loco. Claro. No podemos mandar a nadie. ¿Mandamos a Ted? Y que sea lo que Dios quiera. ¿Lo mandamos enfermo? O esperamos un día. Vamos a esperar un día. Envía a Timmy. Es que Timmy es muy arriesgado mandarlo. Que ya está enfermo. Y estoy haciendo el logro de Timmy que si muere... Nos dan cartas. ¡Ah! Le damos la maleta que no la estamos usando. Y nos dan una armónica. Con la armónica las cucarachas nos daban comida. La maleta no la estamos usando realmente. No estamos mandando a nadie por ahí con un montón de ítems. Nos dan la armónica y con la armónica las cucarachas nos dan comida, chaval. Estamos en la caca. A ver. Las niñas fueron muy majas. Sus precios más que justos. Vale. Le damos la maleta. Nos dan la armónica. Dolores no está en pleno uso de sus facultades. No sabemos que monstruos la atormentan. Pero esperemos que se vayan pronto. Y Timmy. A ver. Enfermedad. Sopita. Esta. Inanición. Sopita. Y Timmy. ¿Le damos comida? ¿O qué? Dolores parece Mimic de FNAF. Tenemos a Timmy. Vamos a darle de comer y de beber. Bueno, no. De beber no. De comer. Porque Timmy es el que tiene que sobrevivir sí o sí. Quizá Ted sobreviva a la expedición. Mandamos a Ted. Vamos a mandar a Ted. Lo siento mucho por él. Igual no vuelve, pero no tenemos comida para todos. Ted y Dolores discuten por cualquier cosa. La pelea calorada de hoy es sobre quién debería vaciar el cubo de la esquina. Vale. El que salga va a volver en la mierda. Ted está enfermo ya. Si saco a Dolores y enferma, estaremos todos enfermos y será la morición. Vamos a mandar a Ted. Que sea lo que Dios quiera. Ha vuelto herido y no tengo para curarle las heridas. En fin, bueno, cambiamos de aquí. Mira por YouTube. Las cucarachas cuando se van a hacer grandes para que les toque ahí la armónica. La excusa de Ted para no sacar el cubo era un dolor de espalda. Dolores no le creía y le dio la lata hasta que por fin cedió. Se resbaló y se cayó mientras llevaba la pesada carga. Así que esta vez seguro se hizo daño. Vale, Ted está herido. Enfermo, fatiga, lesiones. Vamos a mandar a Ted ahora. O sea que da igual. Deshidratación. Mandamos a Ted. ¿Con qué? Con nada. Ted, vas a morir. Mandamos a Ted ahí a pelo. ¿Cuál de las dos armónicas? Solo tengo una armónica. Bueno, y las cucarachas, cucarachas. ¿Cuándo me van a hacer lo de esto si les toca la musiquita? Dolores lleva mucho tiempo sin comer. El comportamiento de Dolores es tan imprevisible que a veces hasta nos da miedo. Bueno, Dolores está bien. Y Timmy está bien. Aguantáis. No tengo ni hacha ni esto. Dolores se quejó de una heredita en el pie. No. No me jodas que va a estar herida ahora también. Se le van las cucarachas. Esas son las cucarachas que quieren hacer ahora el bailecito, la armónica, ¿no? No hicimos nada con las heridas infectadas. Al fin y al cabo, si nuestros antepasados lograban sobrevivir sin toda esta medicina moderna, porque deberíamos confiar en los médicos. Claro. Dolores parece empeorar. No. No, 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 no. Tenemos que tocar. No me da opción de armónica. Eso es porque todavía no son suficientes. Será la siguiente interacción con las cucarachas, ¿no? No, está enferma. Dolores. Hay que darle sopita, vale. Vale, vale, vale. Entregamos la calma. Son solo cucarachas y eso no pasa nada. Timmy debe comer algo. Timmy tiene hambre. A ver. No tiene que ser una enfermedad. Sopita a ver si se cura. Y Timmy, sopita. Hostia, no me queda. No me queda, no me queda, no me queda sopa. Pero tienen que sobrevivir. Uno de los armarios del refugio se tambalea un poco, así que movemos para buscar un hogar. Pero entonces cubrimos una puerta secreta. ¿Dónde llevará? Vamos a usar la linterna. La escopeta me la quiero guardar. ¿No? ¿O qué? Con la linterna encontraremos algo. ¿Esto es música de final? No. Hostia, Dolores. Todo es sin nada, la verdad. Dolores por el amor de God. A ver, buscamos... No encontraron nada. Pero por lo menos me he perdido la... Esta. La linterna. Deshidratación. Y tenemos que darle sopa para que se cure. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Timmy te queda sin sopa. No tiene ni siquiera hambre, no pasa nada. ¡Uf! ¡Uf, mamá! No, no tenemos nada de esto. ¿De dónde ha salido el charco verdoso? Ah, ahí es donde luego crecen los hongos estos. Que te los puedes comer y a veces te mueres y a veces no. ¿Eso ha sido un estornudo? O las jucarachas. A ver, no hemos resuelto el problema de lo del charco ese verde. Nos hemos dado por sentado que... O sea, hemos dado por sentado que lo que hacen las tuberías en caso de apocalipsis nuclear. En plan, es típico. Típica tubería. Hoy nos hemos sentido un poco extraños. Probablemente no tenga ninguna relación con la tubería. Dolores no está en plenoso de sus facultades. Las cucarachas. Me voy a quedar sin... Me voy a quedar sin nada. Aguantamos. Echar un vistazo fuera. Un par de ojos a algún animal brillando en la oscuridad. Vamos a salir con la escopeta. A darlo todo. Total, si ya estamos medio muertos. ¿Qué puede salir mal? ¿Por qué está tiesa? ¿Eso es que ya no está cansada? Con un disparo rápido en la escopeta pudimos ahuyentar a la bestia que se escondía en las tinieblas. Vale, no la pudimos saber. Me imagino que no sería Ted, ¿no? La salud no ha mejorado. Enfermedad, hambre, enfermedad. Es que solo quedan dos raciones de sopa, ¿eh? Solo quedan dos raciones de sopa. Y esperaré para el siguiente día que los dos estarán con deshidratación. Cada vez apuestamos una cucaracha, aparecen dos más. No, no, no. Las cucarachas hay que mantenerlas. Son nuestra única salvación para conseguir comida. ¡Ha vuelto Ted! Yo lo daba por muerto, ya me había olvidado. ¿Qué pasa, Ted? ¡Oh, dos latas de comida! ¡Dos latas de comida! ¡Sí! ¡Ey! ¡La máscara completa! ¡Máscara entera! Oh, a pesar de que nuestras nuevas compañeras de piso son un poco asquerosas, vale, las cucarachas estas. Ted ha vuelto. Fuimos a una expedición a un lugar en concreto, el Museo de Tranquility Lane. Varias salas y la pared de un pasillo con cuadros carbonizados habían sobrevivido a la explosión. De hecho, el lugar no tenía tan mala pinta. Parecía una explosión de arte moderno. Exposición de arte moderno. ¡Dos latas de comida, chaval! En la cafetería del museo. Entre los escombros descubrimos una estatua de una mujer medio destrozada. Estaba desnuda. Es cierto, por la careta antigas que le habían puesto. ¡Ah! ¡Careta antigas, chaval! ¡La tenemos! Le habían puesto un plan de broma así, pero me la quedo. No queríamos acercarnos, pues la mujer estaba vestida. ¿Qué? Indecorosa... Ah, y vestida indecorosamente. Vimos que sujetaba una vasija. Si hay una vasija, es arte y se puede mirar. Eso lo sabe el talgato. Vale, ya tenemos esto de aquí, chaval. Quizá hacemos paranoicos, pero creemos que nos han seguido. Hombre, tenemos la escopeta y el candado. Eso nos sirve de protección. Lo malo es que ahora somos tres y alguien tiene que salir. Y Dolores puede salir ahora, pero... Bueno, no sé si puede salir. La verdad. Estamos todos enfermos. Ninguno con deshidratación ni inanición. Pero mira, hemos traído sopa. Hemos traído sopita. Sopita para todos. Bueno, sí, este tenía inanición. Sopita para todos. A ver si alguien se cura ya y tengo a alguien no enfermo. Dolores está bien para salir a buscar provisiones. Lo veo. Y mientras que descanse, Ted. Amigos supervivientes, vino como una noticia a la hora de levantar un pequeño acogedor campamento. Ah, vale, y no quería que eran las cucarachas. El traslado ya ha comenzado, pero por lo visto hay bastantes niños y algunos no dejan de meterse en lío. Sobre todo perdiéndose entre las ruinas mientras juegan el pilla-pilla. Vale, buscan juguetes. Vale, les damos esto. La armónica nos la guardamos para las cucarachas. Nos van a salvar los del refugio, chaval. Nos van a salvar los del refugio. Nos van a salvar los del refugio. Vale, siempre será mejor jugar con un juego de damas incompleto que tener a los niños jugando al escondite en mitad del yermo radiactivo. El equipo estaba muy agradecido. Los niños también. Esperamos volver a verlos muy pronto. Vale, vale, vale. Dolores ha perdido la cabeza por completo. Hoy la pillamos con las manos en la masa, dándose un atracón con las provisiones y pasándose por el forro en nuestra estricta pero justa política de racionamiento. Cuando le dijimos que parara, se mosqueó muchísimo, pero de repente se puso a llorar y a pedir perdón. No sabemos qué pensar. Vale, hemos perdido una lata. Fuck. Fuck this shit. Hemos perdido una lata. Deshidratación. Y Timmy sigue ahí. Para la expedición vamos a mandar a Dolores. ¿A pecho descubierto o la máscara? ¿Le damos la máscara? Mátala por probar. No, no lo puedes matar directamente. Puedes matarla con tus acciones pero no directamente. Le mandamos, la mandamos ahí fuera con la máscara o a pecho descubierto. Total, ya está enferma. Ya, pero a lo mejor se muere. Máscara sin máscara. Máscara sin máscara. Más gente dice sin máscara. Con las al aire. La mayoría de gente dice sin. Sin nada. A pecho descubierto. Estamos muy mal. Estamos fatal. Dolores de la superficie. Vale. Ted. Tiene que beber algo ya. Bueno, ya, ya, ya. En unos días estará loco para siempre ya. Pero es que no puedo hacer nada. Deshidratación. Y tenemos que darle sopita. Para ver si se cura la enfermedad. Y a este... Mira. Todo. A Tutiplen. Vamos a confiar en que las cosas van a salir bien. Tendremos que recurrir a la educación en el hogar con Timmy. O más bien en el refugio. Tenemos que buscarle algo para leer cuanto antes. No tengo nada. Claro, Timmy se está volviendo loco porque no tiene nada con que entretenerse, ¿no? Sí, ahora luego marcaré una X por ahí. Esa tos. A ver, marcamos aquí por el centro. A ver, cucarachas, tráeme algo de comer, por favor. No necesitamos educación. Este es un nuevo mundo. No cambiará nada. Lo único importante es quién tiene más latas. Una, dos, cinco. Claro, como no tiene educación, no saben contar. Vale, vamos a ver. Timmy en unos días estará loco para siempre. Solo queda una ración de comida. Pues nada. Aguantamos lo que nos queda. Timmy se aburre soberanamente y no deja a Ted en paz. Uno no quería jugar al pilla-pilla. Luego al escondite. Ambas ideas horribles en un refugio tan pequeño como este. Ted está de mal humor. Solo quiere que lo dejen tranquilo. Pero Timmy no se rinde. Y a charadas. Charadas es jugar a las películas. Vale, alguien se va a lesionar y se va a hacer mierda. Nos la jugamos. Así se entretiene Timmy. Y a lo mejor se deja de estar loco. ¿Nos hemos cargado el rifle? ¿El rifle estaba bien antes? Nos hemos cargado el rifle. Las charadas son un tema serio, pero nunca sospechamos que podían ser tan violentas. Ted no podía adivinar ninguno de los nombres de los personajes de cómic de Timmy. Lo que provocó que Timmy gesticulara cada vez más. Sacó ya tanto los brazos que tiró algunas cosas de las estanterías hasta que se dio por vencido. Vale, y se cargó esto aquí. ¡Ay, Dios mío! Enfermedad, fatiga, cansancio, agonía. Pero ni hambre ni sed, ¿no? No pasa nada. Ni hambre ni sed, no pasa nada. ¡Uh, estamos lamentables! Cucarachas nos andan con chiquitas. ¿Cuánto tardan las cucarachas en pedir lo de la armónica? Vamos por el día 45. Vamos a morir, chicos. A ver, cucarachas, díganme algo. Son un poco asquerosas, molestas y guarras las cucarachas. En el mundo hay cosas peores. A ver. Sed y hambre, pero nada grave. Sed, pero nada grave. Casi no quedan provisiones y la moral está por los suelos. La desesperación se palpa en el ambiente. Sabemos que hay un grupo de supervivientes cerca. En su mayoría ancianos del asilo. Los aparizamos y les robamos. Yo lo tengo clarísimo. La ley del más fuerte. No nos resulta difícil tomar prestadas algunas de sus cosas. Ya son viejos. Bueno, ¿me van a atacar o qué? ¿Los abuelos me van a reventar a alguno de los dos? ¿Más de lo que ya estamos? ¿Por qué es que los tengo enfermos? ¿Locos? ¿Agónicos? ¿Hambrientos? ¡Mata a los abuelos! Son ancianos de 40 años. Ah, si les robo los gemelos luego no me rescatan. Vale, vale, vale. Vamos a ser buena gente. Vamos a respetar a los mayores. Vamos a respetar a los ancianos de 40 años. Armónica. ¿Por qué? ¿Por qué suena la armónica? ¡No, somos bandidos! Claro. Cierto que necesitamos provisiones, pero no a costa de los demás. Por supuesto que no. No molestaremos a esa gente. Un hombre que roba sopa de tomate enlatada a otro no es merecedor de probar esa sopa. Vale, bien. Ted parece estar con un pie en la tumba. Tiene que beber algo ya. Timmy necesita otra manta. No para de temblar. Timmy siempre se le da la pinza, pero en unos días estará loco para siempre. Siempre me dicen que en unos días estará loco para siempre. En unos días... ¡Hostia! Deshidratación. Me queda menos de una botella de agua y una ración de sopa. Un joven músico se ha acercado a nuestro refugio. No le puedo dar nada. ¿No le puedo dar nada? Compartir. Ojalá pudiera. Compañero, no puedo. Esto es el fin. Si se muere Ted, se queda el niño solo. ¿No es el fin? Tommy está loco. Es inimputable. Doler sigue viva. ¿Es por eso? Por cierto, ¿está aquí qué es? Mantiene a Timmy con vida hasta que llegue el rescate. Vale, esto de aquí lo podremos hacer... Ah, lo hemos hecho antes, pero no lo hemos podido. Tenemos que esperar a que los Jamblas terminen de construir el campamento. Bueno, solo nos queda a Timmy, así que... Timmy, ponte las pilas. Porque es lo último que vas a comer hasta que llegue alguien, si es que llega alguien. Echamos de menos una vida normal. Que no sea fin. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Dolores. Justo, justo. ¿Qué pasa Dolores? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Un momento aquí, pum. Las afueras. Dolores. Por cierto, espera un momento. Ay, no me he fijado si he traído cosas. Espera un momento. Cuatro latas de... Hostia, cuatro latas de sopa. Y nada de agua. Vale, vamos a comer lo que nos dé la gana, pero no tenemos nada de agua. Yo, bueno, en cuanto se me mueran, que están ya en la caca. Vale, tener buenos recuerdos está muy bien, pero hay que estar preparados para la dura realidad. Nos alegramos de ver Dolores. Sí. La tienda pequeña al lado de la barbería siempre satisfacía nuestras necesidades alimenticias. Vale, hemos cogido un montón de latas de por ahí, ¿no? Cuatro latas. ¡Ey, y una radio! Cuatro latas y una radio. No está mal. A ver, ¿qué tiene? Pues come. ¿Y tú qué tienes? A ver si se cura la enfermedad. ¿Sopita? Ahora tenemos de sobra. Eso sí, ahora no podemos mandar a nadie. Porque... Si mando a Dolores y se muere... Además, no puedo mandar a Dolores. Y a Timmy no lo voy a mandar. No podemos mandar a nadie. Sensación como si algo nos estuviese vigilando. Se movía entre las sombras. No tenemos nada. No, que no nos mate. Que no nos mate. Que estamos cerca de que nos rescate alguien. Alguien nos tiene que rescatar ya, ¿no? Manda a Timmy. Timmy no creo que sobreviva. Está enfermo, loco, agónico. No, hemos perdido una lata de comida. Buscamos algo con lo que aplastara ese bicho, pero se esfumó. Al parecer también se fue. Ah, el bicho se nos ha ido con una lata de sopa de tomate. Ay, Dios mío. Dolores no durará mucho si no. No pasa nada. Le damos un poquito de agua. Bueno, no tiene nada. Le damos de comer. Y Timmy... Le damos de comer a ver si se cura. A ver si se cura. A ver si se cura. A Timmy es que si lo mando y se muere, perdemos el oro este. Vamos a confiar en que ahora va a venir alguien a rescatarnos o ayudarnos. Las cucarachas no se andan con chiquitas. ¿Cuántas veces tiene que pasar el evento de las cucarachas antes de que me dejen tocar la armónica? Armonica, cucarachas. Si toco ahora, ¿no me traen comida las cucarachas o qué? Con vivir con cucarachas no puede estar tan mal, ¿verdad? Vale, roban la almohada, los calcetines o la cartera. Las cucarachas, Brian. ¿Ahora qué quieren una cartera? Vale. A lo mejor eso influye en que les aumente la locura, el tener cucarachas por ahí. Deshidratación. Le damos sopa. Le damos sopita a ver si se le pasa la enfermedad, pero es que no vamos a durar mucho, ¿eh? No vamos a durar mucho. No mando a nadie de momento. Resultó... Lo que pensamos que era una tormenta resultó ser alguien tocando la puerta con demasiada insistencia. Parece que tiene rabia porque está ensañando. Abrimos la puerta. Hostia. No tenemos hacha. No tenemos rifle. Tenemos cucarachas. Las cucarachas nos defenderán. Abrimos. A lo mejor no se rescatan, ¿no? ¿O qué? Son los gemelos que vienen a rescatarnos. Fin bueno. Fin bueno. Ah, sí, 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 sí. Los gemelos. Los gemelos. Los gemelos. Los gemelos. Nos han rescatado cuando estábamos ya a minutos de morir. Hoy nos quedamos sin habla cuando vinieron nuestros amigos a invitarnos a su campamento. Estaban realmente agradecidos por toda la ayuda prestada y no dejaban de repetir que todo había sido posible gracias a nosotros. Incluso nos juraron que nos habían reservado una casa totalmente amueblada con algunas de nuestras provisiones y que muchas familias querían conocernos. Nos morimos de ganas de volver a estar entre más gente. Puede incluso que este nuevo mundo no esté tan mal. Estamos ansiosos por comenzar una nueva vida en paz. Y armonía. Una vida normal. Adiós. Pequeño refugio. Ha sido nuestro hogar durante un largo tiempo. ¿Hemos conseguido todo? ¿Hemos conseguido todo? ¿Todo? 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 Es hora de avanzar hacia un futuro prometedor. No podíamos haberlo conseguido sin la ayuda de Timmy. Gracias, Timmy. Timmy está todo con... ¿Qué? Prometemos que nunca vamos a volver a reírnos de los exploradores. De los Boy Scouts. Bueno, al menos hasta la semana que viene o así. No hemos hecho nada por la enfermedad de Dolores. Sin ayuda, Dolores podría perder la cordura. Haz algo. Pero bueno, ya nos vamos. Ya. No he conseguido el logro. Me las cuido. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Y Timmy está fatal. No pasa nada. Nos han rescatado. Estamos joya. Joya. Hemos conseguido el logro. Desafío superado. Desbloqueado. Ah, mira. Son skins. Para el libro de Boy Scouts. Será esto. El mapa ahora es diferente. Y la mochila, el botiquín, ahora es como una especie de mochililla. Pero bueno, lo hemos conseguido. La verdad es que lo de los retos estos está curioso. Es complicado. De hecho, es la primera partida que he conseguido que nos rescaten. Así que nada. Ya más adelante haremos más logros, más retos, más partidas al azar o lo que sea. Lo que nos apetezca. Así que nada. Gracias, chicos, por estar aquí. Dadle un like si os ha gustado. Suscribíos para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh, yeah.